Hola, soy Santi de Aprende Artesanía y este vídeo es para presentaros una nueva etapa o una nueva serie de vídeos que van a ser más o menos con el hashtag empezando desde cero. Ya no estoy en Elche de la Sierra, estoy en Barcelona, no tengo taller, no tengo vehículo, tengo que ir en metro y con el carrito de la compra a todos los sitios. La maquinaria portátil me la robaron del taller, entraron y me dejaron limpio. Así que es empezando desde cero, prácticamente sin maquinaria, se salvó la maquinaria de las máquinas que tenía en casa. Así que van a ser una serie de vídeos en los que intento sacar el máximo partido de un taladro o no tener que comprar un taladro de columna, buscar útiles. Hay uno de Worldcraft para el taladro que es una maravilla. Buscar si me gasto 30 euros en esto me da opción a que la máquina me sirve para más y me evito tener tres máquinas o dos máquinas. Buscar soluciones para encolar los listones de la pila, los he encolado en casa, en el suelo. Eso hay que mejorarlo porque encolar en el suelo es muy cansado. Acostumbrado a tener siempre el banco de trabajo, es muy doloroso ver eso. Entonces un poco ver eso, ver qué podemos hacer para, pues si hay un amigo que tiene un taller y bueno, él te hace unas cosas con sus máquinas y tú le echas una mano en otra, pues bueno, podemos salir del paso. Intentar gastar el menor dinero posible, que siempre ha sido importante, pero ahora es que es imprescindible. Ahora es, si puedo gastar 4 mejor que 5 y si son 3 mejor que 4 y va un poco así. Si tenéis alguna idea, alguna cosa, lo comentamos y que puede intentar hacer. Si queréis quejaros, quejaros, que siempre va bien alguien al que te puedas quejar porque sí y que tampoco se vaya a cabrear, que no me, no va a ser el caso de que me cabréis. Y bueno, espero que os gusten las piezas que van a ir subiendo. Que si se os ocurre alguna idea para mejorarlas, pues también, que las digáis. Y que a ver si en esta nueva etapa salen piezas que sean vistosas, salen bastantes, se os siguen gustando. Y yo sigo disfrutando haciéndolas casi por lo que empecé a hacer este canal. Un saludo desde un pueblecito de Barcelona, que cuando veáis el vídeo sabéis cuál es. Hasta pronto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.